En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Haré una alianza nueva y no recordaré sus pecados. Del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer. Desde el más pequeño hasta el mayor de todos. Cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación, que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesárea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o algunos de los profetas. Luego les preguntó, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino, de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole, No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La ley de Dios está inscrita en nuestro corazón. Hoy el profeta Jeremías nos recuerda que a pesar de nuestras infidelidades, Dios no nos abandona. Al contrario, nos toma de la mano, nos instruye, nos redime y nos perdona, diciendo, Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El Salmo reafirma que siempre debemos pedir al Señor que nos renueve constantemente, con un corazón puro, conforme a sus mandamientos, que permita llevar el mensaje de la verdad a todos, para que se conviertan y gocen de su consuelo. El Evangelio presenta a los primeros discípulos de Jesús, tal como eran, gente sencilla, de carne y hueso como nosotros, con sus virtudes y defectos. No podemos idealizarlos como seres míticos o angelicales, no. Son seres humanos, comunes y corrientes. Pero su ejemplo nos aproxima y nos ayuda a ver que el perfeccionamiento en la vida cristiana es un camino que todos debemos hacer, pues nadie nace aprendido. Por ello, es importante tener en cuenta que solo movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. En esta premisa fundamentamos nuestra fe y esperanza. Señor, al igual que Santo Domingo, ayúdanos a ser instrumento de tu amor y caridad, proclamando tu palabra y así lograr dar testimonio de ella con desprendimiento y gratitud a todos. Amén.